De ahí antes de empezar con el show, os vamos a revelar el secreto mejor guardado de Trancas y Barranco. Algo que muy poca gente ha visto. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? Ya veréis. ¿Hay alguien aquí que vea los migueros de vosotros? No. El que ha dicho que no va a la puta calle. Globo. Globo. Vela. Vela. Globo en vela. Muy bien. Eh, vieja. Muy bien. Vale, vale. Globo. Globo. Vela. Ya, ya. No me hagas. Oye. No me ha asustado. Vale, hombre, vieja. Bueno, y acabamos de ver el espectáculo Tres Calaveras Huecas. Bien conocido por todos, sobre todo por sus protagonistas. Totalmente. Muy buenas noches y bienvenidos al Bajo Aragón, al Cañiz. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, fenomenal. La verdad es que estamos disfrutando del Cañiz muchísimo. Hemos llegado hace un ratillo y ya lo estamos pasando teta. Esto es impresionante. O sea, además aquí dan las croquetas más grandes del mundo. Es alucinante. Nos han dado una croqueta así, bestial. Tenemos que volver. Hemos comido los cinco con una croqueta. Increíble. Muy rica, muy rica. Muy rica. Es muy bonito. Oye, pero ¿y por qué criáis cuervos aquí? Sí, ¿verdad? Muchísimos cuervos. Es una pregunta que yo me he hecho. Pero son muy majos, ¿eh? Están allí y tienen muy buena pose. Por eso hay tantos tuertos aquí. Claro. Hay que decir solo al ayuntamiento, que los tenemos aquí cerca, ¿no? A ver qué pasa con los cuervos. Ah, que los contrata el ayuntamiento, claro. Ya decía, yo digo, si no... Pero los pone el ayuntamiento para que queden bonitos, ¿cómo? Bueno, bonitos o a ver... Pero está guay. Hacen así, hacen sus poses. Claro. Sus poses tan preciosos. De cuervos. ¡Qué va! ¡Atención! ¡Ay! ¡Qué es la cosita! ¡Ay! ¡Qué es la cosita! ¡Ay! ¡Qué es la cosita! ¡Qué es, tía! ¡Vete, tía! ¡Vete, tía! ¡Vete, tía! ¡Vete, tía! ¡Vete, tía! ¡Vete, tía! Como las tías no duermen... ¿Os habéis dado cuenta de esto, no? Las tías no duermen. Se alucina de tú. Vas con tu novia, terminas de hacer el amor, tal... Muy bien, tal... Le das un abrazo. Le das un beso. Yo, a veces de dos... ¡Mua! ¡Mua! Para que se note que es una despedida. Bueno, se ha dado tiempo... Mira, que tengo que ir a alguien del ayuntamiento. Ven aquí ahora mismo. ¿Qué está pasando con la problemática? ¿Qué explicaciones de este tema? La problemática de los cuervos. ¿Qué está pasando con los cuervos? La verdad es que no lo sabemos. Han venido casi... Han venido... A la vez que ellos han venido. Han venido con vosotros. Han venido... ¿No será por vuestra manía de empanar los edificios? Que los llenáis de pan rallado, ¿no? Los delincuentes británicos más buscados están en Alcante. Chúpate. Me parece espantada. ¿Dónde vamos a ir a parar? Que vengan delincuentes extranjeros a quitarle los atragos a nuestros delincuentes españoles. ¡Hombre! ¡Qué ser de lo que está! Bueno, chicos. Nos ha dado tiempo hasta estudiaros las tortas de pimientos. Un montón de cosas de Alcañi. Es que somos muy aplicados. Somos unos chicos que nos gusta empaparnos de a dónde vamos para saber por dónde nos andamos. Hombre, que a la gente les gustan mucho las frases del hombre negro y nosotros intentamos que allá donde vamos que tengan que ver y que la gente sienta que nos hemos preocupado un poco del sitio al que vamos. Bueno, yo creo que nosotros nos lo hemos pasado todos muy bien. Espero que vosotros también y que volváis por aquí. Y que volváis a llenar el teatro y otro sitio más grande si hace falta. Segurísimo. Volveremos a la comarca. Cuando queráis. Nosotros estamos encantados. Chau, guapos. Estoy bien peinado. Sí. A buenas horas. Muchísimas gracias por invitarnos aquí. Es precioso. O sea, el hotel, todo. Solo por esto la zona que está aquí al lado. Pero es precioso esto. Es muy bonito. Así que muchísimas gracias por invitarnos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Vamos. Muchas gracias. Gracias.